He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Mi vida Una triste Cada vez más Y un gran vacío Falle en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Cansado Acababan todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amarga Amarga Amar 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 No te sientas así, no te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo, está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a donde vayas vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, tarde o temprano Tocará a alguien en tu mano y un beso le pedirás Con tu mirada Con tu mirada Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no te rían más de ti O no causar tan solo lástima O no causar tan solo lástima En mí En mí No quiero que me digas que no No quiero que me digas que no Que no estás sintiendo como yo El calor de mis besos en tu piel Por favor No me digas no Siento que me necesitas Pero ya Pero ya Necesito también Dejémonos llevar por lo que sentimos Y disfrutemos por primera vez Nuestro amor Te amo y te quiero tener Yo siempre en mí Pues puro y limpio nuestro amor Siempre fue No pecamos y lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad Por favor Vamos hoy Vamos hoy a amarnos Por primera vez Siento que me necesitas Pero ya Te necesitas Pero ya Te necesito también Te necesitas Pues puro y limpio nuestro amor Siempre por él No pecamos si lo hacemos por amor Te quiero y tú me quieres sin maldad Por favor, vamos hoy a amarnos Por primera vez Por favor, vamos hoy a amarnos Después de vivir tan solo En mí vuelve a despertar Con una obsesión inmensa El sentimiento de amar No puedo negar Que ahora la tormenta se acabó Que vuelve a brillar el tiempo Que un día oscureció Me volví a acordar de ti Cuando ve a la pareja que tanto quisimos Cuando juntos reímos en aquel abril Ya la vida les dio un hermoso par No pensé que corriera el tiempo Y me volví a acordar de ti Lo mejor Y me volví a acordar de ti Te volví a acordar de ti Cuando ve a acordar de ti Cuando ve a acordar de ti No pensé que corriera el tiempo No pensé que corriera el tiempo Tanto así No pensé que corriera el tiempo Y me volví a acordar de ti 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 Sin importarte nada Sabiendo que yo Te amo En verdad Yo no sé lo que pasará En mi vida En mi vida triste Nadie me quiso jamás Solo tú, mi amor Solo tú Nunca nadie me dio amor Solo tú Pero ya te vas Tú no me quieres Mírame Como solo por ti No podría vivir Alejado Víjate Víjate No te vayas Mi amor No me abandones Te amo Mi amor Pero ya te vas Tú no te vayas Tú no me quieres Te vayas Mi amor No me abandones No me abandones Te vayas te vayas Yo te amo No me abandones Mi amor Música Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escuchar mi corazón Me decía en su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí no te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque yo alegría Bonita, chiquita Música 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 Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida enseguida Música Te quiero tanto y tanto Música Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque yo alegría Nunca, 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 nunca Música Te quiero tanto y tanto Te quiero tanto y tanto Música Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque yo alegría Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arranque yo alegría Música 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 La promesa que me hiciste tú ¿Dónde ha quedado? Has dejado Has dejado a mi corazón por ti Acabado Me dijiste yo sería de ti Tu dueño Y que eras muy feliz Pero te has marchado Es posible olvidarte, sí Es posible Es posible Aunque sea grande mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Mentiste Tú te reíste De mi pobre corazón Música Música Es posible olvidarte, sí Es posible Es posible Es posible Aunque sea grande mi dolor por ti Te olvidaré Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Me engañaste Tú me engañaste Fuiste mala, mala con mi amor Yo no tengo la culpa, no Siempre te quise Mentiste Tú te reíste Me engañaste De mi pobre corazón Yo no tengo la culpa, no No tengo la culpa, no Yo no tengo la culpa, no No, no No, no Música Qué difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti Por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero Esa es toda mi verdad Pero tú Ya no estás Música Qué duro es llorar Llorar, sí Qué duro es saber Que tú ya no vuelves más Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas Para la ventana De mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Música Y todo lo que ya no te pude decir Música Y ya no escuchar tu voz Música Y ya no sentir tu paz Música Y estar esperando Esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Música Música Que lo nuestro terminó Música Que todo fue por demás Música Música Que no hay más mañanas Música Para la ventana Música De mi corazón Música Qué duro es llevar Tanto sentir Música Y todo lo que ya no te pude decir Música Y ya no escuchar tu voz Música Y ya no sentir tu paz Música Y estar esperando Música Lo que por mi culpa Música No vendrá jamás Música 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 Te he venido hoy A pedirte perdón Y a buscar el amor Que un día Que un día No quise más Música Sé que fui yo Quien causó Tus lágrimas Y tu dolor Perdóname Perdóname Por no saber amar Y por no valorar Tu cariño Siempre me dabas amor Y comprensión Mi vida es Mi vida es Como un cielo sin sol Y mi mayor ilusión Es estar contigo Por eso te pido mi amor Que me perdones Que me perdones Música Música Sé que fui yo Quien causó Quien causó Tus lágrimas Y tu dolor Perdóname 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 Por no saber Por no saber amar Por no valorar Tu cariño Tu cariño Siempre me dabas amor Y comprensión Y comprensión Y comprensión Si tu me quieres Si tu me quieres Escucha mi voz Perdóname En vos mames En vos mames De la misión En vos mames Primero Subtitulado En vos mames Música Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así ¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Música Si ya no quieres saber, más nada de mí Sé que no entendió, no me comprendió, cuando la amo Música No le guardo rencor, al contrario Le deseo que le vaya mejor Música Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Música Si tú lo quieres también, ve a su lado Música Habla solo de ti, no lo dejes así Música 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 Aunque nunca más se acuerde de mí, su recuerdo estará siempre aquí ¿Por qué tengo que sentir tanto por ella? Si ya no quieres saber más nada de mí Sé que no entendió, no me comprendió, cuánto la amo No le guardo rencor, al contrario, le deseo que le vaya mejor Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Si tú lo quieres también, ve a su lado Habla solo de ti, no lo dejes así Déjale oír tu voz, no lo desprecies más Él se muere por ti, no lo dejes así Yo, 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 yo Yo, yo, yo Todo mundo Y hoy estoy aquí, sin ti, extrañándote Recordando que fuiste de mí, recordándote Hoy no sé qué hacer, me haces falta tú Son los días muy tristes sin ti Y las noches vacías, casi no puedo ya vivir Me haces falta tú Casi no puedo ya vivir ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Hoy que estoy aquí, sin ti, extrañándote Así no puedo ya vivir Y es que me haces tanta falta ¿Dónde estarás? ¿Quién te acariciará? Mientras yo muero aquí, quisiera estar ¿Dónde tú estás? Y preguntarte a ti Si puedes perdonar Si puedes olvidar Si puedes perdonar Si puedes olvidar ¿Dónde estás? Si puedes perdonar Mientras yo muero aquí, quisiera vivir Mi vez más, ti, perdonare Si puedes perdonar ¿Por qué callarme? Si hay tantas cosas De qué contar Algunas frías, otras hermosas ¿Por qué callarme? Si del tamaño Que tengo el alma Han sido todos estos años Que hoy me hablan ¿Por qué callarme? Siendo sincero Debo decirte Que me dolió que me hables Para despedirte Porque te quiero Yo que tomaba Mis precauciones Pero era tanto el mundo De mis ilusiones Que me vencieron Que tanto fuiste Para mi vida Y que le hiciste Que la dejaste Tan confundida Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora llorando estoy Tu partida Porque no pude Marcharme a tiempo Porque esperé Hasta el último suspiro De mi sufrimiento Te amé Te amé Sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento Ayer todavía sentí Que todo mi amor te di Y ahora No me arrepiento Te amé Te amé Sin limitación Con todo mi corazón Y aunque ahora Llorando estoy No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento Hoy, mi amor, he dejado de ser feliz porque tú te vas, nada puedo hacer, es tu decisión Dices que no te quiero y por eso te vas, piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido fiel No, mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién quieres engañar? No, mi amor No, mi amor Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, piénsalo bien Sabes que siempre yo he sido fiel No, mi amor No, mi amor No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de mentir, ni trates de mentir Que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más ¿A quién? ¿A quién quieres engañar? Y a quién más Si supieras cuánto me castiga el error de dejarte partir Hoy me cuesta la vida callarme lo que quiero realmente decir He pasado las noches en vela esperando que vuelvas aquí Yo no sirvo para estar sin verte y esta suerte no es para mí Vuelve amor, vuelve ya Trae la luz que hoy no está Si vieras la casa que vacía se siente sin ti Por favor, vuelve ya Este Dios Perdonar Te cambio tu orgullo Por los años que me restan de amar Cuánto te extraño Cuánta falta le hace tu vida a la mía Y qué dolor me causa esta agonía Al saber que estaba errado Al saber que estaba errado Y te perdía Vuelve amor Vuelve amor Vuelve ya Trae la luz Que hoy no está Que hoy no está Si vieras la casa Que vacía se siente sin ti Ven 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 mi vida Regresa hoy a mí Que yo creo que no te perdí Ven y dime Que no te perdí De beso De beso Ven Decídete, ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, aunque mi amigo eres No dudes más, dime lo que sientes Y ya no sé qué hacer Hasta en mi presencia, sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para él Y sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Y ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña Lo veo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor Porque los dos Me engañan Hoy he perdido un amor Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y algo me quieres contar No dudes que yo estaré Donde haya más soledad Donde nadie se entere Que te perdí de verdad No dudes, allí estaré Si me recuerdas amor Si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí Camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer Entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder En el fondo de mi ser Búscame en ese sitio Donde tú sabes Fuera el mundo completo Para los dos Sino en aquella capilla Donde curamos Allí delante de Dios Nunca decirnos más Adiós Búscame en aquella capilla Es que tal vez me perdí Cuando no supe más de ti Búscame donde veas Las huellas de las huellas De las huellas de mi llano Donde nunca imagines Que estuve aquí Si no me encuentras Si no me encuentras No pienses Que estoy ausente Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti Es que tal vez me perdí Cuando no supe más De ti No pienses No pienses Que tristeza me da Y que dolor Decirte estas cosas Al fin entendí Lo que es Lo que fue tu amor Un día Llegó esa mujer De rostro Y silueta hermosa Que a mis ojos Deslumbró Y a mi corazón Confundió Que a ti sin pensar Te creí Fuera de mí Hoy mi error Quiero pagar Al entender Que lo hermoso Está en el corazón Me equivoqué Tarde es Hoy lo sé Reconozco Ya te perdí Y ojalá tu perdón No me niegues Y adiós Un día Llegó esa mujer De rostro Y silueta hermosa Que a mis ojos Deslumbró Que a mi corazón Confundió Y a ti sin pensar Te creí Fuera de mí Hoy mi error Quiero pagar Al entender Que lo hermoso Está en el corazón Me equivoqué Tarde es Hoy lo sé Reconozco Ya te perdí Y ojalá tu perdón No me niegues No me niegues Y adiós Ojalá tu perdón No me niegues No me niegues Ojalá tu perdón No me niegues Te perdón No me niegues ¿Cómo fui a enamorarme de ti si yo sabía que no era bueno? Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti si envejecido estoy de penas? ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata? ¿Qué encierra entre la angustia? ¿Qué cana? ¿Qué quema? ¿Qué mi sangre envenece? ¿Qué arranca mi vida? ¿Cuál pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? ¿Qué mata? ¿Qué se gana la esperanza? ¿Qué parte? ¿Qué muerde? ¿Qué en el fondo de mi alma? ¿Qué grita? ¿Qué encuentra? El fondo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué mata? ¿Qué encierra entre la angustia? ¿Qué gana? ¿Qué quema? ¿Qué mi sangre envenece? ¿Qué arranca mi vida? ¿Cuál pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión? ¿Qué mata? ¿Qué mata? ¿Qué se gana la esperanza? ¿Qué parte? ¿Qué muerde? ¿Qué en el fondo de mi alma? ¿Qué grita? ¿Qué encuentra? ¿Qué solo vacío y dolor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué quieres que diga que eres tú mi gran amor? Si sabes bien, tú sabes bien que no Fuiste tú que me dejó, fuiste tú, pero no lloré, ni te imploré Es más, ya te olvidé, aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, solo lástima das Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí No hay la vez, como me dolió, y vienes a decir que quieres volver yo Fuiste tú que me dejó, fuiste tú, pero no lloré, ni te imploré Es más, ya te olvidé Aléjate, que no quiero verte más Con tu actitud, pena me das Aléjate, no quieras volver a mí Si buscas amor, no hay aquí Aléjate Aléjate, no quieras volver a mí Yo no sé cuánto dure lo nuestro Si es para siempre o un día terminará Lo cierto es que es algo tan especial Que no merece acabar Puede ser Puede ser Que en alguna otra parte Tentamos Cada cual algo mejor Algunas cosas de más Más dudo Que encontremos Nuevamente este amor Cuántos hay que en la vida Cuántos hay que en la vida se pasan Buscando el amor sin nada conseguir Cuánto pierden dejando volar lo que tal vez nunca ha de regresar Por eso Por eso Aunque el mundo entero En nosotros No crea Mientras exista nuestro amor Triunfará Contra viento y marea Cuántos hay que en la vida se pasan Buscando el amor Buscando el amor sin nada conseguir Cuánto pierden dejando volar lo que tal vez nunca ha de regresar Por eso Por eso Aunque el mundo entero En nosotros No crea Mientras exista nuestro amor Triunfará Contra viento y marea Sí Contra viento y marea Contra viento y marea Cuánto pierden dejando volar lo que tal vez nunca he olvidado ¡Papkee! ¡Pum! Pum! Gracias por ver el video.